Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y el video de hoy será un Too Much Information Tag o el tag de más de información, ya todo el mundo terminó de hacerlo así que me toca a mí Entonces el video de hoy será eso y voy a responder 50 preguntas que son las del tag Una cosa, si hay muchos, si escuchan así ruidos raros es porque mi aire acondicionado está prendido y este hace mucho ruido y bueno, entonces let's get started Número 1, ¿qué llevas puesto? Bueno, de acá no, llevo una camisa blanca y unos shorts El secreto de los youtubers es no usar nada debajo, o sea, te ven la camisa nada más pero no ven nada abajo, yo a veces uso pantalones de pijama También llevo este collar del emblema Uchiha y el anillo que hice, sardillas normales La siguiente pregunta es color favorito, mis colores favoritos son el negro, el rosado y el azul turquesa ¿Último regalo que te han hecho? Rayos, no sé cuál es mi último regalo Bueno, los últimos regalos que me dieron fue de navidad Ya ustedes los vieron en mi video de que me dieron de navidad 2014 Entonces esos son los últimos regalos que me han dado ¿Cuánto mides y pesas? Mido más o menos unos 67, unos 66, por ahí No soy muy alta, pero tampoco soy tan chiquita Y peso como... La última vez que pese, la verdad no me acuerdo, como 55 kilos Más o menos, como 55 kilos ¿Algún tatuaje? No pese Piercings, sí, estos Pareja de ficción O parejas favoritas de ficción Amo a Chucky Blair de Gossip Girl A Sammy Queen de Glee Aunque no estén juntos Pero siempre ha sido mi pareja favorita Naruto y Hinata de Naruto Shikamaru y Hitemari de Naruto Tengo a Yuki Zero de Vampire Night Maxon y América de la Selección Del libro de la Selección Pita y Katniss de los Juegos del Hambre Saboko y Kasehaya de Kimi ni Todoke Daenerys Targaryen y Jon Snow Aunque esa pareja no sea muy probable Porque ni siquiera se conocen Pero que se ven tan lindos juntos O sea, él es perfecto y ella es perfecta Se complementan 34 Eso Oh, Finn y la princesa flama Ay, qué buena aventura Ellos siempre me han encantado Lástima que terminaros En este momento no se me ocurre ninguna otra Estoy segura que después de que termine este video Se me van a ocurrir todas las parejas habidas y por haber El típico 8 ¿Series favoritas? Bueno, mi serie favorita O series favoritas La verdad es que yo tengo muy pocas series Más son las series que odio Que las series que me gustan Pero Mis series así favoritas Ahorita son Game of Thrones How to get away with murder Y Glee Banda de música que te guste Bueno, One Direction en sí no es una banda Es una boy band Pero voy a incluirla aquí One Direction Five Seconds of Summer Follow Boys Queen Rolling Stones Los Beatles Yo soy muy de la vieja escuela No me gustan mucho las bandas de ahorita ¿Qué más? Sea in Blue es una banda Así que Sea in Blue También me gustan Rickstone Me gustan mucho Y ya, eso es todo En este momento Todo lo que se me ocurre Algo que echas de menos Bueno, echo de menos mucho A mi prima Erika Que está cara Casi yo aquí Le echo mucho de menos ¿Te extraño, Eri? Eugenia también Eugenia también la extraña Ay, Eugenia Ehm, canción favorita Bueno Through the Dark De One Direction Es mi canción favorita Eh, edad Tengo 18 años Y el próximo mes cumplo 19 Soy una anciana Signo del Zodiaco Bueno, yo soy Pisces Soy un pescado Catorce ¿Cuálidad que buscas en parejas? En tu pareja Eh, bueno Físicamente o Interiormente Bueno, físicamente que sea como Niall Horvath Y en el interior Eh, que sea como Niall Horvath Frase favorita No hay lugar como lugar Siempre lo repito No hay lugar como lugar Y No hay lugar como lugar Eh, compañía de teléfono favorita La que uso Digitel Color que odias Todos los colores fosforescentes los odio Música fuerte o suave Bueno, yo soy de música fuerte De así ¡Súper metal! 19 ¿Dónde vas cuando estás triste? A mi cuarto Es mi santuario Así que ir a mi cuarto ¿Cuánto tardas en ducharte? Bueno, yo tardo unos 10 minutos No sé 21 ¿Qué te gusta físicamente una persona? ¡Ah, esto es! Bueno La otra era En el interior Sea en Ile Horvath O Michael Crawford ¿Qué no te gusta? ¿Cómo que qué no me gusta? ¿Qué no me gusta de quién? Ok, no entiendo esta pregunta No me gusta No me gusta Los pimientones Con pimientos Como el señor de los Pais No me gusta Esperar No me gusta Que mi hermano me moleste No me gusta Que el internet no sirva Cuando estoy viendo alguna cosa importante Cuando no sirve Me estreso No me gusta No me gusta No me gusta No sé No se me ocurre nada Razón por la que abriste YouTube Bueno, yo he explicado muchas veces esto Este Yo abrí mi canal Porque yo tenía Una gran afición por One Direction No tenía Tengo Una gran afición por One Direction Me encantan Y como tenía una cámara Que me habían regalado Entonces decidí hacer Un canal de YouTube Acerca de One Direction Que ahora se convirtió en varias cosas No solo One Direction Y bueno Esta es la razón Para que abrí YouTube Y cuatro miedos Bueno Tengo miedo Tengo miedo De perder a mi familia Esto es un miedo Que todo el mundo tiene Perder a su familia Tengo miedo De De que me roben Dios Me salve Última cosa Que te hizo llorar Fue ¿Cuándo es la próxima Que lloré? Ah Hace poco Filtraron La película De Naruto Y el final Me acabó Me acabó O sea Estaba yo ahí Sentada Llorando Como una loca Porque me dio mucho sentimiento Pues o sea Ya Naruto Creció Hokage Tiene su familia Todo Tiene lo que siempre quiso Entonces No sé Me dio mucho sentimiento Porque yo llevo mucho tiempo Siendo fan de Naruto Entonces Me da mucho Mucho sentimiento Última vez Que le dijiste a alguien Te quiero Ayer A mi mamá Significaba tu nombre En YouTube Mi nombre Último libro Que te leíste Bueno Noches de baile En el infierno Libro que estás leyendo ahora El Hobbit Por cierto Ahorita salió la otra película Del Hobbit Tengo que ir a verla Última serie que viste Bueno la última serie que vi Fue How to get away with murder Y terminó súper bien Última persona con la que hablaste ¿Dónde está mi teléfono? Última persona con la que hablé Cindy Siempre termino hablando con Cindy Comida favorita Pasta Lugar que quieres visitar Bueno Los lugares que principalmente Quiero visitar son Inglaterra Japón Japón Bueno por ir a Japón Corea Argentina Puede ser que los Estados Unidos No sé No me emociona tanto Pero Esos son los principales lugares En los que quiero ir Último lugar en el que estuviste En la cocina Amor platónico ¿Por qué se me sigue preocupando Cosas como es? O sea Niall Hermoso Orlandés Horan Último beso que diste a alguien A mi perrita cremita Hace poco Última vez que te insultaron Mi hermano ayer Ah no O sea mi hermano no me insultó ayer Asombrada Bueno pero antes de ayer también sí me insultó Así que sí Sabor de dulce favorito El sabor a frutas O a fresas Sí Instrumento que tocas Bueno yo toco un poco de piano Pero no es así Hoy soy la nueva Beethoven Pero sí Sí Toco como dos canciones Piezas favoritas de joyería Rings Última canción que cantaste Paparaxi De Girl's Generation Frase favorita para ligar Hey baby How you doing? Yo tengo frase para ligar Por Dios Última vez que saliste con alguien Hace semanas que no salgo de mi casa O sea estoy aquí como una ermitaña No salgo ¿Quién debería responder estas preguntas? Pues ustedes Ustedes Lo que me pidieron hacer es tag Y ahora yo les pido que ustedes lo hagan Todas las preguntas para el tag De Too Much Information O Demasiada Información Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Compartir Y darle like Manita arriba Sin meterlo No olviden seguirme en mis redes sociales Como Twitter Facebook E Instagram Los links están Acá abajo Ahí están Entonces Las quiero muchísimo Bueno Los quiero porque también me ven hombres Les quiero muchísimo Nos vemos la próxima semana Chau Chau